hola hola mis reinas hermosas como están yo espero que se encuentren muy bien hoy ya llegó ya está aquí el nuevo catálogo de pacífica mis reinas no olviden que ya está disponible en nuestra página web este nuevo catálogo de pacífica en formato digital para que lo puedan ver con más detalles el inglés dejo en la descripción debajo de este vídeo y no olviden suscribirse mis reinas hermosas a este su canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún catálogo y no olviden dejarnos suben like ahora les dejo con el catálogo nuevo de pacífica no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.